Los 12 Perros de Navidad Con las actuaciones de... ...Mindy Sterling Y Susan Wood Presentando a Jordan Clare Green como Emma ...Mindy Sterling ...Mindy Sterling Pittsburgh, Pensilvania, 1931 Continúa caída de la bolsa. Hola, señor Lawson. Hoy es día de pago. Ya no puedo permitírmelo, Emma. Bórrame de tu lista. Bórrame de tu lista. Desalojo. Papá. Papá. ¿Por qué tengo que irme? Quiero quedarme contigo. Vamos, Emma. Es solo por poco tiempo. Iré a buscarte antes de Navidad. No llores. Eres más fuerte que eso. Te gustará tu tía Dolores. Ella está ansiosa por verte. ¿Prometes que irás a buscarme? Para Navidad. ¿Lo prometes? Lo haré. ¿Que te mueras si no cumples? Lo prometo. De corazón. De corazón. Lo meto. Lo meto. Lo meto. De corazón. Tal vez. De corazón. Lo meto. ¿Qué pasa? ¡Hola, perrito! Son para la dama de los perros de Doverville. Supongo que es usted. Sí, bien, veamos. Cachorro, perro, perra, perra, perra. ¡Ah! Aquí tenemos un pudú. ¡Sí! Yo los llevaré. ¡Gracias! ¡Ven, vengan arriba! ¡Suban! ¡Qué hermoso eres! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Gracias! ¡Qué perros tan bonitos! ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¡Te daremos un buen hogar! ¡Hola! ¿Quieres traer al pudú? ¡Hola! ¡Te ayudaré! No necesito ayuda de una niña. Me parece que sí. ¡No! ¡Para! 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 ¡Solo déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya lo tengo! ¡Déjalo! ¡Oye! ¡Las niñas son inútiles! ¡Ven acá, chico! ¡Oye, vamos! ¡Regresa! ¡Vamos! 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 por Noble Doyle para alcalde. Los perros desaparecerán. Eso es lo que prometí. Y es lo que haré. Fue después de ese lamentable incidente... ¿Lo escuchaste? ...que esta ciudad se decidió e hizo lo que era necesario hacer. Ordenanza Municipal 109, sección 2, diciembre de 1906. Desde ahora será ilegal para un perro residir, ladrar, procrear o ensuciar. Gracias, gracias. Esa ordenanza, amigos, creada por sus respetados predecesores, en un tiempo caracterizó a esta ciudad y lo hará nuevamente. Con ese fin, legalmente he nombrado al señor Norman Doyle como perrero de Doverville. Gracias. Y me enorgullece decir que Norman es mi hermano. Gracias. Por mi honor, haré lo posible por matar perros. Es decir, hacer mi labor con los perros de la ciudad. Prometo que mi hermano Noel se enorgullezca de mí. El viejo rasguño huele a un perro a distancia. Y en cuanto a mí, yo los odio. ¡Odio a los perros! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, chico. Ven acá. Ven, amigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Max. Tranquilo. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos, Max. Ven. Ven. ¡Max! ¡Suban! Mike, súbete. ¡Vámonos, de prisa! ¡Espera, señora! ¡Déme ese perro! ¡Vamos! ¡Démelo! ¡Meming! ¡Escapa! ¡Vamos! ¡Fársel! ¡Vamos! ¡Rápido, mamá! ¡Rápido! ¡No se alcanzan! ¡Muévete! ¡Muévete, cacharra! Límite de la ciudad de Doverdean. ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No pudo con nosotros! ¡Qué vida más perra! ¡Estúpido! Salón de belleza de Lores Salón de belleza de Lores Sea lo que sea lo que vendas, no me interesa, sal de aquí Mi papá te escribió acerca de mí ¿Quién es tu papá? ¿Eres la hija de Douglas O'Connor? ¿Esa rata? Pues yo no soy tu tía y tampoco soy la tonta que él cree que soy ¿Él te envió aquí? Te escribió una carta ¿Nunca? Jamás la recibí Regresa ahora mismo y dile a tu querido papá que tu tía de Lores está muerta y enterrada Ven Y quemada Vamos Y sus cenizas esparcidas en el mar para siempre Siéntate Así está bien ¿De dónde eres, cariño? Pittsburgh La tumba del mundo ¿Cómo esperas que regrese por su cuenta, Pittsburgh? Mi papá vendrá para Navidad ¿Va a venir aquí? Bueno, ve y espéralo en otro lugar Dolores, ya basta Ven aquí, mi amor Ven, regresa Muy bien Pero escucha Dejaremos las cosas bien claras No soy tu tía Y no recibí ninguna carta El bueno para nada de tu padre y yo Fuimos Bueno, no importa Pero no pienses ni por un minuto Que tú y yo somos parientes ¡Oh! Es una rata No hables así de mi padre Dime, ¿te gustaría que te lavara esa boca insolente con jabón? ¡Oh! Ladra mucho más de lo que muerde Apuesto que Debe tener hambre Tendrás que limpiar lo que ensucies Y te harás tu propia comida ¡Ajá! ¡Oh! Delores Por Dios santo Anotaré todo lo que comas Y además Espero que consigas un trabajo y pagues tu mantención Estoy segura que él no te dio dinero ¿Tenía que darme? Las chicas no tienen que trabajar, Delores Por supuesto que sí Votamos Trabajamos Y podemos mantenernos Es mejor que aprenda joven a mantenerse a sí misma Antes que descubra que no se puede confiar en un hombre para que lo haga Ya he trabajado antes Pero no se puede confiar en los hombres Y punto Delores, ¿qué te parece la dama de los encantadores perros? Ahora estoy segura que necesita ayuda Los perros no me quieren ¡Claro que sí! Los perros quieren a toda la gente Un sándwich de jamón La escuela está justo en la calle principal Y no te atrases o deberás quedarte castigada después de clases Y ese es el tiempo justo que tienes para buscarte Un trabajo Te atrapé Ven acá Uy, tú te escapas Ya iré por ti Tú ven conmigo Uy, cuánto pesas Uy, ahí me saldrá una hernia Uy, pesas demasiado Ven acá Ven, ven, chico Vamos Ven acá, pequeño Ven, ven Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde te ocultas? ¿Dónde? Ven, 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 perrito, verrito, verrito ¿Eh? Melvin ¡Vamos! ¡Venví! 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 ¡No te asustes! ¡Venví! 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 ¡Vamos! ¡Venví! 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 Espero que nunca más traigas a ese perro a la escuela. ¿Te quedó claro o debo repetírtelo? Volveré por ti, lo prometo. Estarás bien. En la Navidad un regalo recibí. Once, seis, gaiteros, diez, caballeros, nueve, señoritas, ocho, doncerías, siete, gancitos, seis, dos, dos, cismas, y cinco anillos, cuatro pájaros, tres. Niños, quiero que conozcan a Emma O'Connor. Emma O'Connor. Emma O'Connor. Y dinos, ¿de qué lugar vienes, Emma O'Connor? Pitts. Soy de Nueva York, la mejor ciudad del mundo. Emma, bienvenida a Doverville, querida. Tu llegada viene justo porque hemos buscado tanto a alguien para que sea una hermosa perdiz en un peral. Yo no canto. Claro que sí, todos cantan. En todo caso, no estaré mucho aquí. Mi papá, mi papá y mi mamá vendrán a buscarme antes de Navidad. Mi papá me dijo que no debo asistir a la escuela si no quiero. Una actitud insolente como esa solo puede acarrearte problemas. Tienes algo que... El ensayo terminó. ¿Lo buscas a él? Oye, no puedes dejar a un cachorro en una caja oscura. Lo oí como lloraba. Seguro que lloró toda la mañana. Se llevaron a su madre. ¿El perrero? Ajá. Es terrible. ¿Qué es lo que le harán? Nadie sabe, solo desaparecen. Él cree que eres su mamá, pero su mamá nunca lo dejaría solo en una caja. ¿Sabes algo? Tal vez lo que hago yo no es asunto tuyo. Nunca has tenido un perro, ¿verdad? Bueno, tal vez sí o tal vez no. No, no se pueden tener perros en Nueva York. ¿Tú crees que sabes todo? Solo si eres muy rico puedes tener un perro en Nueva York. ¿Ah, sí? Yo tengo dos perros. Si tus padres son tan ricos, ¿por qué te envían a vivir con la señorita de Lores? Escucha, ¿quieres llevarlo a mi casa? Le daremos algo de comer. Tenemos muchos perros. Si dejas de hablar de mis padres. Está bien. Está bien. Es una chica. Tiene un perro, así es que... Vino al lugar adecuado. Hola, perritos. Hola, Sampi. ¿Cómo están? ¿Qué travesuras hicieron, eh? Ven acá, pequeño. Ven, Jedy. Vamos, ven. Ven, Jedy. Este es Max. Hola, chico. Oh, pobre perrito. ¿Quieres salir, Max? Tienes que comer, Max. Vamos, vamos. No quieres salir. ¿Por qué? Será porque está triste. Ven, te mostraré el resto de los perros. Sí, muy bien. Gracias, muchas gracias. Ah, bueno. Nadie parece saber a quién pertenece. ¿Cómo lo vas a llamar? No sé. Tiene que tener un nombre. Douglas O'Connor. No puedes llamar Douglas O'Connor a un perro. ¿Por qué no? Douglas O'Connor no es... No es nombre para un perro. Sí, bueno. ¿Qué me dices de Jedy? Es un nombre perfecto. Mamá dice que es muy significativo. Mira su pelaje. Es como la nieve. Y mira su cara. No se le ve la cara. Por eso se llama Jedy, como el abominable hombre de las nieves. Jedy. Es una chica. También habrá una abominable mujer. Mujer de las nieves. Pero Douglas O'Connor es el nombre más tonto que hoy. ¿Qué te parece, Em, por Emma? En todo caso, no es mi perro. Oye, ¿quieres que lo cuidemos hasta que averigüemos quién es su mamá? Sí. ¿Está bien? Vamos, te llevaré a casa. ¿Lista, cariño? Tengo que irme. Parece que tienes a alguien a quien cuidar. Doverdil, no se permiten perros. ¿A tu tía le gustan los perros? Le encantan. ¿Conseguiste trabajo? ¡No! Bueno, más te vale que consigas un trabajo pronto y pagues tu parte, o terminarás pasando hambre y viviendo en el bosque. ¿Me escuchaste? Escucha, cariño, te diré algo. Conozco a un hombre que te dará un trabajo si se lo pido. Él, ya sabes, adora el suelo por el que camino. Pobrecillo. ¿Y qué hace tu novio? Él no es un novio para mí, pero está convencido de que es muy importante porque fue ascendido de la sección basura al control de los animales. ¿Entonces me harás trabajar con el perrero? Solo hasta que tu padre venga a buscarte. Solo estoy intentando ayudarte. Yuriquear no va a solucionarte ningún problema. Yo conseguiré un trabajo, tía Dolores. ¡No puedo creer que él te dijera que me llamaras así! No molestes al perrero. Conseguiré un trabajo. En serio. ¿Siempre lloras así, cariño? El entrenador Calimor fue muy amable en hacerse cargo del programa de Navidad. La señora Clancy tuvo su bebé, como ya saben. Oh, asegúrese, señor Calimor, que Emma O'Connor, que es de Pittsburgh y no de Nueva York, y que tampoco regresará a casa tan pronto, como me han informado, sea la perdiz en lo alto del peral. Creo que tu tía Dolores también tiene problemas con la verdad. Una tendencia genética, no cabe duda. Ahora veamos a la perdiz en el peral. Bien, tenemos la perdiz en el peral. Las tórtolas. Excelente. ¿Quiénes son las gallinas? Sí, bien. Bueno, veamos. Espere, yo lo haré. ¡Fantástico! ¡Tú sabes tocar! No, pero mi mamá me hace tomar lecciones. Ella toca muy bien. ¿Crees que ella querría tocar para nosotros? No, si yo se lo pido. Ya he repartido periódicos. Mira, niña, nunca hemos tenido un repartidor, menos una repartidora. Yo hago la entrega. Yo necesito el trabajo. Lo siento, no tenemos nada. No. Déjenme pasar. Oye, supe que buscas trabajo. No existe ningún trabajo para niños. Y menos para niñas. Cállate. ¿Fuiste a hablar con Jake? Es un tipo viejo. Vive cerca del río. Siempre tiene trabajos para los niños. ¿En serio? Sí. Solo sigue el río hasta el viejo puente. Está justo allí. Gracias. Está lejos, pero vale la pena. Sí. Sí te gusta que te coman los perros. No entrar. No entrar. ¡Ciertos! Los letreros no son suficiente. Solo porque te salvé el pellejo no significa que no dejaré que los perros te coman. Yo busco un trabajo. Señor. Tú no debes ser de por aquí. No, señor. Puedo trabajar después de la escuela. ¿Esos bravucones te enviaron aquí? Sí, señor. Necesitan una paliza. Son unos buenos para nada. También puedo trabajar el sábado si quiere. No acostumbro a tener niños trabajando aquí. Sí, detesto a la mayoría de ellos. Al igual que los perros. Por lo general. A mí, me gustan los perros. Adoran las obras. Les hace creer que son personas. ¿Cómo llegaste aquí? Caminando. ¡Más rápido! ¡Dasprava! ¡Dasprava! ¡Eso es! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡En orden! ¡En orden! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Arasho! ¡Hola! No, vete. ¿Qué? 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 Él solo buscaba algo de comer. Lo siento, yo limpiaré. No quiero que toques. Ninguna cosa. Vete directamente a tu cuarto. Llévate a ese... ¿Es un perro? ¡A ese perro contigo! Mañana voy a... Voy a buscarte. Otro lugar para vivir. Un perro. Yo... No... No... No sé lo que me está pasando. Do... Gracias. 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 Muérdago, es muérdago. Bueno, no hay alguien que invite una taza de café a un funcionario municipal recién ascendido. ¡Café, café! ¡Vaya! En cualquier otro momento, Norman, ahora mi amiga llegará en un par de minutos y tengo que preparar la peluquería y... Solo quiero una taza de café, no toda la cafetera, no exageres. Ah, bueno, yo. ¿Oleó un perro? ¿Tienes un perro? ¿Un perro? ¡Un perro! ¡Oh, un perro! ¡No, claro que no! ¿Por qué iba yo a tener un perro? Rasguño, ¿ole un perro? ¡Yo no tengo perro! ¡Perro! ¿Es aquí? ¿Qué tal una taza de café, Norman? No hay tiempo para café con un perro en la casa. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Espera, Norman! ¡Espera, Norman! ¡Espera, Norman! ¡Espera, Norman! ¿Qué tal un corte de pelo y una rasurada antes del café, Norman? ¡Te evitará estar pensando en atrapar perros! ¿Corte y rasurada o corte y rasurada? Bueno, me refiero a un corte de pelo y una rasurada, Norman. ¡Muy bien, me parece! ¡Espera, espera! ¡Norman! Vaya, es un aspecto tuyo que no conocía. ¡Espera! ¡Espera! ¡Qué tímida! ¿Te estás poniendo algo más cómodo? ¡Delores, Delores! ¡Delores! ¡Kike! Este gato jamás se equivoca. Aquí definitivamente hay un perro. Solo es camello humano, querido. Cuando está mojado siempre huele a perro. Así que a tu tía Dolores en verdad no le gustan los perros. No. A ella sí le gustan los perros. Es solo que no se siente muy bien. ¿Podría quedarse con ustedes por un tiempo? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hay de ti? Si tu tía no se siente bien, tal vez sería buena idea que tú también te quedes. Sí. Bueno, si ustedes quieren. ¡Claro! Señora Stevens, nunca le agradecí su apoyo durante mi campaña. Seguramente fue porque no voté por usted, señor Doyle. Ahora, soy el alcalde Doyle, señor Stevens, y no le importa. ¿Y a qué debemos el honor, su excelencia? Oh, puedo comprender que vivir todos estos años fuera de la ciudad la ha privado de un verdadero sentido de comunidad. Pero ya no está más en el campo, señor Stevens. Se podría decir que nuestro pueblo está creciendo. Y bueno, ahora está dentro de los límites de la ciudad. Así que digamos que esta pequeña visita es su bienvenida oficial. Es un honor. Oh, eso significa que los perros tendrán que irse. Se requiere algo más que trasladar un letrero para cambiar una ciudad, señor Doyle. Los perros no irán a ninguna parte, ni yo tampoco. Vamos. Los perros se irán, señora Stevens. Y por el bien de ellos, espero que no sea tan insensata. Límite de la ciudad de Doverville. ¿Cómo que se acabó? Lo recibiste hace una semana. Bueno, ya no mantengo como antes una reserva de alimentos para perros. Me decepcionas, Ralph. En verdad. Lo lamento. Todo lo que le pido es lo que arrojará a la basura. No puedo hacerlo. Pero usted siempre me ha dado las sobras. Son tiempos difíciles. No quiero tener problemas. Pero no los tendrá. Solo será una donación. Espero que lo que él le haya prometido valga la pena. ¡Hola, Yeti! ¡Apúrate! Está bien, vamos. Siempre hay que esperarte. Adiós. Siempre llegamos tarde. Vamos, mamá. Hasta que la señora Clancy regrese, van a aprender ortografía conmigo. Miranda, tu palabra es disciplina. Disciplina. D-I-S-C-I-P-L-I-N-A. Rama del conocimiento o instrucción o castigo obtenido por la obediencia. Bien, muy bien. Emma. Emma O'Connor. Tu palabra es prevaricación. Prevaricación. P-R-E-V-A-A. Largo de aquí. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. ¡Sigan estudiando! ¡Vamos! Oh! ¡Mu. No, no, no. Prevaricación. P-R-E-V-A. Es una desviación de la verdad. ¿Tú trajiste ese perro a la escuela? ¿Qué perro? Vamos, vamos. Sí, entra, vamos. Ocúltate. Vamos. Sí, aquí, aquí. No hagas ruido. Sí. Muy bien. Shh. Escóndete. ¿Qué? Haré que me siga. Ten cuidado. Ven acá, Rasguño. Busquemos algún perro. Vamos, Rasguño. Vamos. Me causas muchos problemas, pero no te escaparás. Vamos a ver. ¿Dónde estás? No estarás escondiéndote de mí, ¿verdad? Pequeño demonio. Miren lo que tengo aquí. ¡Un cachorro! ¡Ven por él! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Ema? ¡Bájame! ¿Cómo te subiste ahí? ¡Bájame! ¡Ay! ¡Oh, disculpe! ¿Puede decirme dónde está el 209 de la calle Old River? ¿A quién buscas? A Mike Stevens. Soy Denton Calimor, de la escuela. Yo estoy buscando a su madre, la... ¿Dama de los Perros? ¿La Dama de los Perros? ¿Y por qué un profesor respetable vendría... Bueno, además, también soy el entrenador. ¿Y por qué querría el entrenador conocer a esa loca mujer? Así que es verdad lo que dicen. Oh, me temo que es mucho peor. ¿En serio? Uh-huh. ¿La conoce? Ah, más de lo que quisiera, en realidad. Escuché en la ciudad que ella es un poco... Estoy ansioso por hablar con ella, así que... ¿Podría decirme dónde...? Sí, si está ansioso, acaba de pasar por ahí. Es allí. Oh, gracias. Dígame cómo son los perros... Bueno, son amistosos o... Veroces. A veces. Bien. Hola. Vine a buscar mis cosas. ¿Estás ensuciando todo? Con barro. Oh, espera, espera, espera. ¿Dónde has estado? Con la señora Stevens. Mira, cariño, estuve pensando en eso y... Bueno... ¿Me conseguiría trabajo con el perrero? Bueno, en realidad, no tienes que pagarme a mí si te quedas con la señora Stevens. Necesito trabajar. Por favor. Es obvio que te pareces más a tu madre. Bueno. Está bien. Si yo se lo pido, él te dará el trabajo. Te lo dará. Gracias. No hay por qué. Todavía hay barro en tus zapatos. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola, ¿es usted? Tati Stevens. Oh, la loca de los perros. Oiga, lo lamento mucho. Realmente yo no quise... No es el primero que cree que estoy loca. Sin embargo, es el primero que está ansioso por conocerme. Bueno, verá, estoy a cargo del programa navideño de la escuela y no sé nada de música. Y quiere que toque el piano. ¿Lo sabe? Sí, Mikey lo mencionó, pero lamento decirle que en verdad no puedo. Como ve, esto es mucho más de lo que esperaba. Puede darme una mano. Ah, sí. Gracias. Arriba. Hola, perritos. ¿Sabe? Es increíble lo que está haciendo aquí. Es admirable, en serio. ¿Qué estoy haciendo? Se está poniendo muy difícil. Los huérfanos hambrientos son mucho más que las donaciones. Y no soporto la idea de que ninguno de ellos pase hambre. Temo no terminar lo que comencé. Necesita ayuda. Vaya, en esta ciudad, no lo creo. Le propongo un trato. Usted toca el piano para el programa de Navidad. Y los niños y yo le ayudaremos a encontrar comida para los perros. ¿Le parece bien? ¿Y cómo piensa hacer eso? No lo sé. Pidiéndole un pase mágico a la Virgen. En verdad necesito un milagro. Es obvio que necesita ayuda. Y nosotros de usted. Déjeme pensarlo, ¿de acuerdo? Bien. Bien, perritos. Ya los tengo. Están bien. No tienen que preocuparse por los perreros. No tiene tiempo. No tienen que preocuparse. Están bien. Que asco. Este. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás, mi perrito? Hola. Le dije a Dolores que contratarte sería una estupidez. Pero luego descubrí que eres la chica amiga de los perros en la que estaba causándome problemas. Y pensé que sería bueno tenerte aquí conmigo para poder mantenerte vigilada. No lo olvides. En lo que a mí respecta, no eres mejor que un perro vagabundo. ¿Me oyes? ¡Vete a trabajar! ¡Pero estúpido! Bien, me parece que los diez señores saltando, ustedes, necesitan dar quizá una vuelta y acercarse a las nueve damas. Danzando. Sí, ustedes. Ahora, abajo. No, 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 no. Pónganse de pie. Esperen un momento. Bien. Chicas, ustedes deben bajar la cabeza sin tacles, ¿eh? Bien. Comenzaremos otra vez desde el primer día de Navidad. ¿Listos? Un, dos, tres. El primer día de la Navidad. Oh, no. Oh, no, 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 chicos. Un momento. No, no, no. ¡Fantástico! 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 ¡Cuatro pájaros, tres gallinas, dos tortoras y uno pérdice en un peral! ¡Excelente! Muy bien. Gracias. ¡Estuvo fantástico! Menos mal que nos salvó la mamá de Mike. Muchas gracias, señora Stevens. ¿Encontraste a Jetty? A los dos. ¿Están bien? No se veía muy bien. ¿Qué? Tenemos que sacarla de ahí. Oigan ustedes. Están demorando el juego. Emma, tienes que sacarla de ahí. Pero ustedes casarán con los demás. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cuatro pájaros, tres gallinas, dos tortoras y la pera para ti, idiota. Déjala en paz. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. ¡Ya basta, basta! Dije que ya basta. ¡Basta, deténganse! ¡Ahora mismo! Deberían avergonzarse. A la oficina. Ya verán. Todos van a recibir citaciones. ¡Camina! Te dije que con el piano sería muy diferente. Sin ti no pasaría nada. Fuiste muy amable en venir a ayudarnos. Gracias. No hay por qué. Lo que sea para alimentar a los perros, ya tiene todo listo con la Virgen. Bien, escuchen. Chicos. ¡Chicos! Bien, quiero hablarles de la tarea. Así que escuchen. ¿Recuerdan cómo son los problemas de aritmética? Bien. Tienen una canasta con diez manzanas y sacan dos. ¿Cuántas quedan? ¡Ocho! ¡Ocho! Bien. Bueno, ahora piensen en perros. ¿Cuántos tenemos, Mike? Bien. Hay cuatro coqueres panials, diez dálmatas y seis chihuahuas. No, siete chihuahuas. Cinco perdilleros, siete boxers, los perros de Santa Claus, cinco bussets, dos labradores negros y nueve cachorros. ¿Y Max? Un caniche en su casa. Hay que contar a Yeti y al cachorro porque Emma los va a recuperar. Está bien. Bueno, veamos cuántos chicos, cuántos perros y cuántas comidas por cabeza. Hay veintiocho personas, el entrenador y la señora Stevens. Hay cincuenta y un perros, pero no contaremos a tu perro o al cachorro hasta que Emma los traiga de regreso. No será tan difícil. Cada perro come dos veces al día, así que cada uno de nosotros conseguirá de tres a seis comidas. ¿Por aquí se recolecta grasa de cocina? Ajá. Íbamos casa por casa, recolectando grasa de cocina para venderla y hacer jabón. Los perros no comen grasa. ¿No? Pero les gustan las sobras. Los hace creer que son personas. Escuchen, el letrero dice que Doverville tiene ochocientos ochenta y siete habitantes. Si la mitad nos da sus sobras... Serían casi cuatrocientos cuarenta y cuatro. Es muy optimista. Aunque fuera la mitad de eso. Doscientos veintitrés. Sí, las sobras se arrojan igual. Solíamos recolectar mucha grasa. Eso da siete casas y media por persona a la semana. ¿Cómo se puede visitar una media casa? Bien, ¿quién quiere unirse al equipo? Yo quiero. Y yo, y yo también. Y Mike, te encontré primero, ¿sí? ¡Qué grosero, niño! ¿Qué sucede aquí? ¡Feliz Navidad, amigos de los perros! ¡Feliz Navidad! ¡Apártese! Unos días extras, señora Steven, para hacer honor a la Navidad. Pero le aseguro que si esos perros siguen aquí el día de Navidad, serán míos. ¡Ah, aquí estás! ¡Vamos, pequeña! ¡Debes ir a trabajar! ¡Vamos, vamos! Espera. ¿Qué? Es un plan. ¡Vamos! ¡Tengo que irme, Belvin! Lo hace para traer a Jetty a casa. ¡No, no, no! ¡Allí no! ¡Ese es mi asiento! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¿Propagar microbios? ¿Matarnos a todos? ¡Nunca jamás toques a un perro con las manos desnudas! ¡Eso ya te lo dije! ¡Guácala! ¡Vamos, sal de allí! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esas jaulas no se limpian solas! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y tú qué miras? ¡Vamos! ¡Métela en la jaula! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Oye, te dije que no quiero oír a esos perros. ¡Que se callen! ¡Oye! ¡Ay, a las niñas malas les pasan cosas malas! ¿Me entiendes, no? ¡Ya, cállense! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Escucha, pequeña! A Delores no le gustará nada que te despida sin pagarte. ¿Dónde estás? ¡Oh! Esta vez la hiciste grande, mi pequeña muñeca. ¡Muñeca de trapo! ¡Esto es demasiado! ¡Melvin! ¡Muñeca de trapo! ¡No! ¡No! ¡Esto es máximo! ¡No! ¡No! ¡Esto es más! ¡Ahora, no! ¡Esto es más! ¡No! ¡Esto es más! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! No, 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 no. 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 No, 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 no. Señor Doyle. Señor Doyle. Señor Doyle, déjeme salir. Por favor. Señor, la razón por la que queremos sobras es porque el número de calorías necesarias para una criatura canina promedio es de mil doscientas treinta. Señor, pero... Hola, ¿qué pasa? Es Navidad y nuestros perros están hambrientos. Ellos son buenos chicos, ellos son buenos chicos, con la gran bondad de su corazón, ¿podría darnos algunas de las pocas sobras de su excelente cena? Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. ¡Oh, no, 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 no. Gracias, la estoy llamando porque Emma está con usted. Oh, no, ella no está aquí. Porque no la he visto desde que fue a trabajar anoche y... Bueno... Ah, escuche. No se preocupe, cariño. Creo que sé dónde se puede encontrar, ¿bien? Está bien, como diga, y gracias. Ajá. No sé por qué te enojas tanto, cariño. Solo quería darle una lección a esa niña. Es todo. Es todo. Tú misma dijiste que era un terrible fastidio. ¿Dónde está Norman? Por allí. ¿En una jaula? Bueno, sí, yo... ¿Te hicieron daño? Le di un poco de agüita. Oh, ábrela ya, Norman. Está bien. Meterla en una jaula. Vamos. Vete y no vuelvas. Mira, dejó salir a los perros. Ladraron toda la noche. ¡Au! Vamos, cariñito. Te dije que era una mala idea darle un trabajo así a una niña. No te estoy escuchando, Norman. Vamos, tesorito, vamos. Yo soy el ofendido aquí. No quiero oírte, Norman. ¡Ya es suficiente! ¡Sé lo que pasa aquí! ¡Ah, sí! Cuando quieres un favor, todo son palabras dulces y perfume y alalalala. Y todo el tiempo esta desvergonzada te importa más que yo. Estás despedida. ¿Y este perro se queda aquí? ¡No! ¡Ay! Vámonos. ¡Se acabó, Delores! ¡Bien! ¡Lo digo en serio! ¡Fantástico! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Delores! ¡Cállense de una vez! Gracias por sacarme de allí, tía Delores. No me vuelvas a llamar así. Le romperé la cabeza a tu padre. No es culpa tuya. Él no pensó que yo le daría tantos problemas. ¿Problemas? ¿Problemas? ¡Estás arruinando mi vida! Finalmente llegó la carta de tu papá. ¿Por qué no me dijiste lo de tu madre? Yo no sé lo que tu padre te haya dicho sobre mí. Sobre nosotros. Verás. Bueno. Hace un largo, largo tiempo, conocí muy bien a tu padre. Todo lo que puedo decirte es que no dependas de lo que él dice porque incluso cuando hace una promesa no es alguien en quien puedas confiar. Solo estoy diciendo que no es probable que venga para Navidad o tal vez nunca más. ¡Ahora entra! ¿Es esto lo que quieres? No puedo quedarme contigo. No... con él visitándote. Está bien. Traje algo para ti. Si quieres ir a verme, me gustaría hacer algo con tu cabello. Está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está Yeti? No estaba allí. ¿Qué dices? Dijiste que la habías visto. Sí, sí, la vi. Pero ya no está más allí. Encontré esto. Pero... ¿Pero dónde está ahora? No lo sé. Tú dijiste que estaba allí. ¿Por qué no la dejaste salir? Sí, la vi. Pero no pude dejarla salir. No pude dejarla salir. ¡Me mentiste! No, no te mentí. Sí, lo hiciste. No te mentí. ¿La mataron? No, no. Dejaste que la mataran. ¿Por qué no la soltaste? No pude, no entiendes. Quise ayudarla, pero ya no estaba. No, te mentiste, Emma. No te mentí. Sí, lo hiciste. Nunca dices la verdad. Dijiste que eres de Nueva York. Dijiste que tenías perro. No es verdad. Apuesto a que tu padre no vendrá por ti. Seguro que te escapaste y ni siquiera tienes padre. No es verdad. No es verdad. Mira, me da holpa. ¡Cuidado, torpe! Por este lado es mejor. ¡Da la vuelta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú sigues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guácala! Este está hediondo. ¡Levántala firme! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Despacio, despacio! ¡Muy bien! ¡Ya está listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Ciérrala! ¡Ah! Eco! Eco! ¡Eso es! Es Elsevio! ¡Gracias! 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 ¡Esa perra es mía! ¿Qué? ¡Dámela! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ten! ¡Ten! ¡Y no vuelvas! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡La odio! ¡Ay! ¡No! ¡Y la odio! ¿Cómo están mis perritos? ¿Cómo están mis...? ¡Mike! 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 ¡Shh! ¡Yeti! ¡Hola! ¡Estás viva! ¡Estás viva! ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Qué buena chica! ¡Pobrecita! No pasaste mal, ¿no? ¡Te quiero mucho! ¿Segura que el hombre que recibió el dinero era el señor Doyle? ¡Era el perrero! ¡Era él! Emma, tienes todo el derecho a estar enojada, pero... Es solo que es muy importante que nos digas la verdad, Emma. Toda la verdad. Ah... Prevariqué sobre algunas cosas. Es una de las palabras que aprendimos. Significa decir mentiras. Nunca he tenido un perro. Mike tenía razón. Mi papá ni siquiera tiene un trabajo. Mi mamá... murió hace tres años. Papá dijo que vendría a buscarme para Navidad. Pero tía de Lores dice que él nunca cumple una promesa. Supongo que mentí sobre muchas cosas. Sé que estuvo mal. Creo que... Creo que no quería que supieran quién era. Pero lo que dije sobre el perrero es verdad. Lo prometo. Inténtalo. Y fue una perdiz en un peral. Y fue una perdiz en un peral. ¿Ves? También puedes cantar. ¿Por qué no dijiste que tu mamá murió? No lo sé. Me parece que... si no lo digo... entonces no es verdad. Mi papá murió cuando yo tenía dos años. Él es... fue un héroe. ¿Crees en milagros? No. Qué triste. Mamá dice que si uno tiene fe... y buenos pensamientos... pasan cosas... y milagros. Tu mamá dice muchas cosas. Yeti fue un milagro. ¿Cómo sabes si es un milagro... o algo que iba a pasar de todos modos? Se sabe. ¿Tú todavía crees en Santa Claus? Escucha. Mamá dice que si uno deja de creer... dejará de venir. ¿Ya pediste un deseo, Emma? Que venga su papá. Oh. Desearía salvar a los perros. No has vivido lo suficiente aquí... para saber cómo funciona. Sí, pero prometí ayudar... así que dime qué hacer. El problema es que cualquier cosa... puede ser más peligrosa para los perros. No se trata solo de perros. Para mí, se trata solo de los perros. ¿Por qué no hablas con el alguacil? Es igual que hablar con el alcalde. Iremos a ver al alcalde. Escucha, la mejor defensa es un buen ataque. Son hermanos. Oye, ya resultó lo del alimento, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿El alcalde? ¡Adelante! ¡Vamos! Y cuando estuve adentro... tomé la perra y salí corriendo. ¿Hiciste todo eso para salvar una perra? Era la perra de Mike. Se lo había prometido. Dile al alcalde sobre el hombre que viste... y el dinero. Nobel. Señores, lamento el atraso. Norman. Bien. ¿Qué fue lo que viste, jovencita? Estaba... bastante oscuro. ¿Muy oscuro para ver sus caras? Era de noche. De modo que en realidad no pudiste ver a los hombres. Había suficiente luz. Pude ver sus caras perfectamente. El señor Doyle, el perrero... fue quien recibió el dinero. ¿Te refieres a Norman? Sí, señor. Puedo asegurarte, jovencita, que ninguno de esos pillos que dijiste haber visto... son de esta ciudad. Y definitivamente no fue mi hermano. Ella dice la verdad, señoría. Bien. Seamos honestos unos con otros. Estamos en desacuerdo en el asunto de los perros. Le sorprenderá a mi querida señora Stevens, pero personalmente yo no estoy contra los perros. Tan solo estoy a favor de la ley. Me eligieron alcalde porque me comprometí a reinstaurar la ley que prohíbe los perros, una ley que ha hecho famosa a nuestra ciudad. Tal vez sea el aspecto práctico de la política. Pero a menos que, y solamente si el consejo de la ciudad se pronuncia y cambia la ley, como alcalde estoy obligado a cumplir con mi deber. Del mismo modo que mi hermano Norman. Ocho caballeros, siete grancitos, seis lindos cisnes y cinco anillos. Cuatro pájaros, tres gallinas, dos tortolas. Y una perdiza mía en un peral. Excelente. Bueno, ahora esta es la parte donde entra Santa Claus. ¿Dónde está Mike? ¡Guau! ¿Tú hiciste eso? ¡Guau! ¿Tú hiciste eso? Sé cómo salvar los perros. ¿Para Navidad? Es la única forma de salvarlos. Y seremos muy, muy cuidadosos. No romperemos nada. Lo prometemos. Créanos. Sí, bueno, entonces yo les expliqué que necesitábamos su permiso y... ¿Me estás pidiendo a mí que autorice una idea estrafalaria que va en contra de los principios fundamentales de la escuela? Ya he tenido que mirar hacia otro lado. Para mí, enorme vergüenza. Necesitamos de su ayuda. No perderé más tiempo con esto. No perderé más tiempo con esto. ¿Qué harás? Espérenme. Los niños estaban realmente emocionados. Lo de los perros fue... Es Navidad. Nunca tuvo un perro, ¿verdad? No. 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 Está bien, sí. Hay que buscar cómo hacerlo. ¿Segura que así se escribe Chihuahua? Mal. Eso es. Perfecto. ¿Funciona? Todavía no lo sé. Queremos que lo arresten por lo que hizo. Con mis perros o no. Está bien. Ya no sé qué más escribir. ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Por fin! Quiero hacer una llamada a Lucy Stark de la revista Like. ¡Sí! 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 ¿Segura que quieres hacer esto? La mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. ¡Mira esto! Por el espíritu de la ciudad y también de estas fechas, ¡Feliz Navidad, amigos míos! ¡A todos y cada uno! ¡Pero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me agradaría que abriera mi regalo esta noche. ¿Qué? ¿Antes de Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Su excelencia, el alcalde, y los miembros del consejo municipal están cordialmente invitados a asistir a un tributo navideño a la ciudad, sala de actos de la escuela, a las 6 p.m. la víspera de Navidad. Por el espíritu de la ciudad y el espíritu de estas fechas. El alcalde y el consejo municipal aceptan cordialmente. Lo estará esperando el día de Navidad, si ha sido un niño bueno. Sí, sí, por supuesto. Son las 6.30 de la mañana. En nombre del cielo, ¿qué haces aquí? Lamento que sea tan temprano, pero... Ya, cálmate. Me alegra que estés aquí. Oye, ¿tu perro está bien? Sí, está bien. Solo quería pedirte una cosa. Estuve pensando de que si tú... si quieres volver... ya sabes... a casa... aquí conmigo... estaré feliz de recibir a tu perro y... bueno... al diablo con el perrero, ¿bien? Necesito un favor. Lo que tú quieras, cariño. ¿Puedes atender perros? ¿Perros? ¡No te muevas, no te muevas! ¡Vamos! ¡Deprisa! Dos aquí y dos acá. Sube al bus. Iré por los cachorros. Sí, hazlo, pero... él irá conmigo. Nos tomará un minuto, ¿sí? Ven, cabrón. ¡Adiós! ¿Cómo vamos, Jake? He esperado mucho por esto. Vamos bien, suban. Entren allí. No podemos hacer esperar al público. Sigan derecho, sigan, sigan. Mikey, tengo algo que mostrarte. Ya debíamos haber empezado. Vale la pena esperar. Vamos. Bien, todo listo, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Al parecer, nuestro tributo a la tradición se ha convertido en una prueba de paciencia. Creo que ya cumplimos con nuestro deber cívico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Tuvo siete cachorros. Cuando ocurre un milagro, uno lo sabe. ¡Feliz Navidad! ¿Alcalde Noblehunt? ¡Feliz Navidad! Hola. ¡Feliz Navidad! Soy Lucy Stark, de la revista Like. ¡Like! La revista. Es un placer conocerla. Estamos haciendo una historia sobre los perros huérfanos. Sigue siendo el alcalde, ¿correcto? Debidamente elegido por una mayoría significativa. ¿Una fotografía? Por supuesto. Dígame, ¿fue idea suya, alcalde Doyle, hacer que los niños celebraran esta comunidad única con un tributo especial? Bueno, en realidad pensé que como recién elegido alcalde de la ciudad... Es una idea fabulosa. Otra foto. Continuaremos la historia con muchas más publicaciones, alcalde. Bien. Fue en parte, gran parte idea mía. No me digas. Bueno, si quiere ver el espectáculo, comenzará en cualquier momento. ¡Bienvenidos! 12 días de Navidad. Un tributo a nuestra ciudad. 12 días, 12 perros. ¡Hola! Te ves tan hermosa. Eres hermosa. Gracias, tía Dolores. Te estaré esperando en el árbol de Navidad cuando todo esto termine. Nadie sabe realmente el origen de la canción 12 días de Navidad. Se cree que tiene más de 400 años. Pero nuestro programa no es sobre esos 12 días de Navidad. Es sobre el mejor regalo que alguien que verdaderamente ama puede dar. El regalo de la amistad. La amistad hace que nuestra ciudad sea tan especial. A veces, nuestros mejores amigos no son bienvenidos. Por eso, queremos que ustedes los conozcan. Y sepan por qué los queremos. Porque tal vez, también aprendan a quererlos. El primer día de la Navidad yo recibí... ¡Buen chico, Max! ¿No piensas salir nunca de tu casa? ¡Buen perrito! ¡Buen chico, Max! 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 El tercer día de la Navidad yo recibí tres coques paños, dos San Bernardo y un puro no sale de aquí. En el cuarto día de la Navidad yo recibí cuatro perros Bacet. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro perros Bacet. Tres coques paños, dos San Bernardo y un puro no sale de aquí. En el quinto día de la Navidad yo recibí perrigueros, 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 perrigueros. Cinco perrigueros. Cuatro perros Bacet. Tres coques paños, dos San Bernardo y un puro no sale de aquí. En el sexto día de la Navidad yo recibí seis lindos boxers. Cuatro perros Bacet. Tres coques paños, dos San Bernardo y un puro no sale de aquí. En el sexto día de la Navidad yo recibí tres coques paños, dos San Bernardo y un puro no sale de aquí. Con el sexto día de la Navidad yo recibí siete perros Huskies. Vamos, fuera. Fuera, 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 lárguese de aquí. Largo, largo. ¡Largo, largo! Seis lindos boxers. ¡Sí! Fuera, fuera, lárguense, lárgate. ¡Sarlozo, fuera! ¡Venga! Ha, 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 ha! ¡Ya, ha, 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 ha! Y un puro no sale de aquí. El octavo día de la Navidad yo recibí ocho ovejeros Pueden ver que están durmiendo, pero no roncan, solo duermen Siete perros, casi seis, cinco, doce Cinco ovejeros Cuatro perros, base tres, cortes, panes, dos, San Bernardo Y un púdulo sale de aquí El noveno día de la Navidad yo recibí nueve chihuahuas Ocho ovejeros Siete perros, casi seis, seis, lindos, boxe Cinco perdigueros Cuatro perros, base tres, cortes, panes, dos, San Bernardo Y un púdulo sale de aquí En el décimo día de Navidad yo recibí Y en el fin los dalmatas Nueve chihuahuas Ocho ovejeros Que no se escape Todos los perros del día dos escaparon Shhh ¿Nunca te cansas de ser el títere de Dave y de hacer tonterías? Nos dejaron salir, pero no fuimos nosotros El onceavo día de la Navidad yo recibí Once labradores Fa la 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 Diez lindos almatas Nueve chihuahuas Ocho ovejeros Oh, buscas a los perritos Cinco perdigueros Cuatro perros, base tres, cortes, panes, dos, San Bernardo Y un púdulo sale de aquí El doceavo día de la Navidad yo recibí El doceavo día de Navidad nadie me dio a mí Absolutamente ni un perro a mí El doceavo día de la Navidad yo recibí ¿Qué hiciste con ellos? Los dejé salir a dar un paseo Toma El doceavo día de la Navidad yo recibí El doceavo día de la Navidad yo recibí Ven Ganamos Ganamos No me voy Sí, sí, tómalo Mi gato Mi gatito Pobrecito Tómalo Tómalo Nació Tómalo Nació Tómalo Tómalo Te Tómalo No Hay dinero en el suelo. ¡La chica tenía razón! ¡Viniste! Por supuesto que vine. Estuviste maravillosa. Pero la tía Dolores dijo... Ella dijo... Viniste por mí. Te di mi palabra. Nada importa más que una promesa, Emma. Te amo, papá. Yo también te amo. Peleas de perros. Norman. Norman. Tú y ese gato volverán a recoger la basura. Recolector de basura. Gracias. Bienvenido. Damas y caballeros, como alcalde de Doverville, es un gran placer poder anunciarles en este día... Emma, sería mejor que tú lo hicieras. El orfanato para perros de la ciudad de Doverville y de la familia Stevens. Gracias, señor Stevens. Muchas gracias, niños. Muchas gracias. Fue un placer. ¿Tiene nombre? Se llama Milagro. Sí. 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 ¿Qué es eso? ¿Quién? Sí. 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 Versión en español, doblajes internacionales Tint. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!